Hoy he tenido una reunión con el director del hospital, con Eduardo Andrada. Bueno, lo que hoy estamos haciendo, porque las directivas son bastante ambiguas, y eso lo voy a pedir a ustedes como polea de transmisión hacia la sociedad, que le vamos a decir, le estamos diciendo a la sociedad que nos empecemos a cuidar, que sigamos usando el barbijo, el alcohol en gel, el distanciamiento, aquellas fiestas privadas, hasta 20 personas, 25 personas, podemos estar trabajando, podemos estar realizándolas y podemos al aire libre, en lugares bien aireados, y en la fiesta pública tengamos todos los cuidados habidos y por haber, el pase sanitario, el barbijo, el tema de no tomar del mismo vaso, todo ese tipo de cosas que realmente nos hemos relajado y no lo estamos haciendo. Claro que nos preocupan los casos, estamos testeando en el territorio de nuevo, y estamos testeando, por supuesto, la gente del hospital, en la cual hemos tenido, como les decía, una reunión hoy, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, cómo evoluciona, sabemos que las grandes ciudades, hoy en caso Córdoba, en caso Río Cuarto, están bastante complicadas, pero bueno, vamos a ver cómo seguimos en el departamento, ¿no es cierto? Entonces, los que estén ahora de 12 a 13 en la terminal. De 12 a 13 en la terminal, en el caso de los hospitales territoriales, y bueno, vamos a ver cómo va evolucionando esto, y si tenemos que seguir testeando más, vamos a seguir testeando más, donde el hospital también se está realizando. Es lo que estamos haciendo. Hoy es solicitarle y pedirle a la gente que tenga sumo cuidado y que volvamos otra vez al tema del barbijo, no sacarnos el barbijo, el trabajo permanente, con el resto de tener el distanciamiento correspondiente. Bueno, realizar lo que ya sabemos y lo que nos ocurrió en el 2020 y parte del 2021 cuando teníamos los picos de casos. Doctor Saliba, no les obliga a la situación esta, tenemos las fiestas de fin de año y tenemos eventos importantes que sabemos que va a gobernar mucha gente, ¿no? Es preocupante también. En la medida que nos cuidemos. Si nos cuidamos, podemos tenerlo controlado. Acá hubo una situación donde sabemos que muchos chicos en Córdoba están con muchos casos, han venido de Córdoba, y tenemos que tener el cuidado necesario del no juntarlo, como les digo, el pase sanitario, el barbijo, no tomar del mismo vaso, que a veces lo hacemos, y no realizar ese tipo de cosas momentáneamente. Y tratar de tener las vacunas, de vacunarnos. Fundamentalmente es tratar de ir previniendo ese tipo de cuestiones que son hoy complicadas porque nos agarró desprevenidos nuevamente. Porque estábamos muy descuidados, estábamos muy relajados, y bueno, de golpe y de corrazo tenemos 18 casos en un lado, 12 casos en el otro, y bueno, tenemos que empezar a morigerar esto, pero también parte de la responsabilidad es nuestra de tratar de controlar, de tratar de decirle a la gente, pero de cada uno de nosotros, porque ya sabemos cuáles son las consecuencias de todo esto.